Traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento negra en mi... Esta Navidad y Año Nuevo no habrá pavos, ni no pollos en el fogón. Ven con tu familia y amigo a disfrutar del sabor del nuevo pollo, especialmente seleccionado y sazonado, para que disfrutes sin parar. No te quedes con las ganas, disfruta del variado menú de lunes a lunes, con platos ajustados al más exigente gusto. Además, tiritas de cerdo y parrilladas en el auténtico horno al personal. El fogón está ubicado en la calle General Sosa, casi esquina 27 de febrero, en Neiva. En el fogón encontrarás los más ricos y deliciosos pollos a la brasa, jugosos, suavecitos, sabrosos. Atenciones de primera para que disfrutes con tu familia. En Navidad, Año Nuevo y Siempre, el fogón está encendido. ¡Felicidades! ¡Esto es Navidad, compañeros!